No puedo creer que me acuse a mí. ¿Cómo puede pensar que yo maté a mi padre? Me mentiste, Percy. La noche que desapareció tu padre, yo pasaba por tu casa y escuché una discusión. Una discusión fuerte. Decía que ya no era su hijo y te golpeó, te golpeó fuerte y te botó de la casa. Discutimos, sí, pero no puede incriminarme por eso. Mire, sargento, si quieres arrestarme, hágalo. Pero yo no fui. Yo soy el principal interesado en que se investigue, que se descubra el culpable. ¿Han investigado al padre Santiago? ¿Al padre Santiago? Sí. El cura. Él mató a mi padre. No tengo pruebas para demostrarlo, pero sé que fue él. ¿El padre Santiago? Sí. ¿Y por qué tendría que hacerlo, ah? ¿Qué te pasó? Nada, nada. Santiago, te tienes que ir acabando de detener a Percy. Percy, ya que tú mataste a Matías, te va a denunciar. Te tienes que ir esta misma noche. ¿Eso lo que quieres, Natalia? ¿Que me vaya? ¿Y que deje que acusen a alguien por algo que no hizo? A Percy no le va a pasar nada. No tienen pruebas contra él, pero... Sí, por favor, te tienes que ir esta misma noche. No te entiendo, Natalia. Lo único que se te ocurre decirme cuando las cosas se ponen difíciles es que me vaya. Por favor, te tienes que ir. ¿Qué quieres que haga? ¿Pretendes que sigas siendo sacerdote después de todo lo que pasó? ¿Dónde está el amor que decías sentir por mí? Ahí. Porque te amo es que necesito que te vayas. No quiero que te hagan daño, por favor. No quiero que te pase nada, ¿no lo entiendes? Por favor. Está bien. Pero no vamos juntos. No va a funcionar. Todo va a salir bien, Natalia, créeme. No va a funcionar, es muy riesgoso que nos vean. Vamos a hacer las cosas a mi manera y enfrentar esto de una vez por todas. Nos encontramos mañana temprano en el cruce de caminos. Nos vamos a Lima y ahí decidimos qué hacer. ¿No crees que Dios haya hecho todo esto para que finalmente tú me saques de este pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que estaba escrito. Todo esto estaba escrito para que tú y yo estemos juntos. Vamos. Vete, vete, mejor que te vayas. Anda, anda. Dice. ¡Vete, vete, god. ¿Te alegra verme? Adelberto está a un paso de descubrir al culpable. Se va a podrir en la cárcel. Dame fuerza, señor. Dame fuerza para hacer lo correcto. Dame fuerza para hacer lo correcto. Te lo ruego. Padre, para mí es muy penoso venir acá trayendo esta noticia tan... tan ingrata. En mi concepto es una acusación absurda que no tiene ni pies ni cabeza. Pero Percy Rosales ha presentado una denuncia acusándolo de... del asesinato de su padre. Quiero que me entienda. Yo primero soy cristiano, después policía. Lo he meditado mucho y... yo no quiero verlo involucrado en una investigación de semejante naturaleza. Usted sabe, la prensa y los tantos enemigos de la iglesia se aprovecharían de esta acusación para levantar infundios y desprestigiar a la Santa Iglesia Católica. Yo le recomiendo que vaya a Lima a primera hora y hable con sus superiores. Yo me atendré a las conclusiones que ellos lleguen. Permiso. La acusación de Percy Rosales es cierta. Yo me acuso de... Voy a hacer como que no he escuchado nada, padre. Piénselo bien. Hable con sus superiores antes de decir algo. Recuerde que usted es representante de Cristo en la tierra. Piénselo bien. Piénselo bien. Piénselo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Libera, no eres inocente! ¡Yo soy la única culpable! ¡Yo maté a Matías! ¡Arrésteme a mí! Sé que no lo hiciste. Sé que te estás inculpando para salvar al padre Santiago. Te estás inmolando por ese hombre como Cristo lo hizo por nosotros. Yo lo maté. Eres una santa. Solo una santa es capaz de entregar su vida para salvar a un enviado de Cristo. Bendita seas, Natalia. Bendita seas. Bendita seas, Natalia. 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 Amén. 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 Amén.